Que Dios es santo Y me va a ayudar con sus palmas Fuerte, vamos, ey Canta con nosotros, dirá No hay demás que estar Su estrovisada Nadie le hace frente Mi refugio es él Yo te temeré Tú venciste a la muerte Digno de recibir la honra y majestad Y le postres de cielos Postres de cielos Tierra y mar Cantando Santo, santo Poderoso, digno, digno Entre reyes santo, santo Poderoso, digno, digno Reyes Y si usted cree que no hay nadie como nuestro Dios Escriba O sea, no hay demás que estar Hoy en mi parte sigo rey de majestad Y majestad Su estrovisada Nadie le hace frente Mi refugio es él Yo te temeré Tú venciste a la muerte, digno de recibirla, honra y majestad. Bosques de cielos de reina, arriba, santo, santo, poderoso, digno, digno. Forte Rey Dios, santo, santo, poderoso, digno, 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 digno. Rey, Rey, Rey Yo te alabaré, te exaltaré con toda mi vida Yo te alabaré, te exaltaré con toda mi vida Una vez más decimos Yo te alabaré, te exaltaré con toda mi vida Yo te alabaré, te exaltaré Suba el volumen a su voz y diga fuerte Yo te alabaré, te exaltaré con toda mi vida Yo te alabaré, te exaltaré Que se escuche en toda tu casa diciendo Santo, santo, poderoso, digno, digno Rey de reyes, santo, santo Respire profundo y grito diciendo Rey de reyes No hay nadie, no hay nadie como tuyo Si usted no cree, diga fuerte Amén